Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. Oh, vamos a ser venceros, que esta noche tenemos que ganar. O sea, que es rico, que es el lío. Oh, vamos a ser madre, bro.